Hola, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vengo con un vídeo de gran formato y sí, prometí que iba a hacer vídeos de iniciación de gran formato, pero esto me lo acaban de preguntar en el canal en inglés, dejo el link para el vídeo en inglés. Tengo un segmento donde la gente me pregunta cosas y yo les contesto en vídeo y he pensado que ya que lo tengo montado y tengo ayuda, voy a hacer un vídeo sobre la diferencia entre estas dos cámaras. Perdonad, rápido, una pequeña nota sobre este vídeo que vais a ver. Hice el vídeo sobre Intrepid vs. Chamonix y alguien me hizo saber que debería explicar que yo he tenido relaciones comerciales con Chamonix. Yo llevé Chamonix a España durante un tiempo, eso no quiere decir que hable mejor de ella que de otras, pero también tengo que decir que, por ejemplo, he tenido relaciones laborales con Intrepid. Esta cámara me la regalaron a modo de pago de una cosa, la negra también me la pagaron, así que podéis tomaros eso como os parezca. Pero sí, yo he vendido muchas de estas cámaras aquí en España y en algunos otros sitios, y estas cámaras, he hablado de ellas, he hecho vídeos y también como modo de pago me las han regalado. Así que esa es la nota que quiero hacer, un inciso, espero que os guste el vídeo. Y que hay mucha gente cuando está empezando en gran formato que quiere comprarse una Intrepid porque tiene un precio muy bueno, pero luego ven las Chamonix y tienen también una calidad y acabados que están muy bien. ¿Y cuál es la que me compro? ¿Qué hago con el dinero? ¿Por qué no me compro esta? ¿Por qué esta vale 400 y esta 1.200? Realmente hay tres veces más cámara aquí que ahí. Así que bueno, vamos a empezar directamente por decir lo que yo recomiendo, ¿vale? Que es para eso que estáis viendo este vídeo. La Intrepid es una cámara súper, o sea, no sé cómo explicarlo, es súper económica y está muy muy bien para lo que hace, ¿vale? Para el precio que tiene. ¿Qué pasa? Si sois totalmente nobeles, que es donde yo estaba comentando en el vídeo en inglés, si no tenéis ni idea de lo que estáis haciendo en gran formato, la Intrepid es una cámara que requiere unos cuantos pasos de perspicacia por el fotógrafo, ¿vale? Y eso ¿por qué es? Porque la Intrepid tiene algunos atajos que no tienen otras cámaras porque otras cámaras son más completas. Por ejemplo, una de las cosas que tiene es que no tiene un bloqueo de cero en el montante delantero. Ya podéis ver aquí que aquí hace para adelante, hace para atrás, va para allí, no tiene un punto cero. El cual es muy importante cuando estamos abriendo la cámara y montándola que el bastidor delantero y el trasero estén los dos a cero grados o 90 grados paralelos. Así que eso quiere que esté paralelo para que de ahí puedas empezar a hacer movimientos. La trasera igual, cuando tú lo abres, aquello va para un lado, va para el otro, no tiene un momento que hace clac y hace 90 grados. Eso es súper importante cuando sois nuevos porque se os va a olvidar y tenéis que salir con el nivel de burbujita. Laguna Intrepid esta no lo tiene, tiene el nivel de burbuja, pero en la Chamonix la abro, se queda clavada en 90 grados y os voy a enseñar para que lo veáis porque es muy importante verlo visualmente. O sea, yo abro esto y ahí, habéis visto, para. Se paró y según se para, yo bloqueo y esto también tiene un bloqueo aquí del montante delantero que también si yo quiero vascular, lo puedo, pero si quiero bloquear, bloqueo. Esas pequeñas cosas son las que hacen que la diferencia entre esta cámara y esta cámara sean mucho más importantes a la hora de ser nobeles. Yo siempre digo, si sabes lo que estás haciendo, cómprate una Intrepid, vas a saber perfectamente lo que tienes que hacer paso a paso. Pero si eres totalmente nobel, una cámara como esta tiene ciertos automatismos que vienen muy, muy bien a la hora de hacer fotos en gran formato. Otra cosa con las Intrepid, por ejemplo, es el folle no se puede cambiar, que para mí es un gran problema. En las Chamonix sí se puede cambiar, que me parece súper importante. El montante delantero es lo mismo, el formato de atrás es el mismo, son cámaras muy similares. Pero otra cosa que pasa con la Intrepid, por ejemplo, es la parte trasera. Esta cámara está apretada y lo podéis ver, ahora mismo lo voy a soltar y se viene para atrás, se viene para adelante, como os digo, no tiene punto cero. Y ahora lo voy a apretar. Ahora se supone que está apretada. Voy a intentar moverla con un dedo. Mirad. Esto para mí es inadmisible en una cámara de gran formato. Y no es que la cámara la he tirado por la ventana, esto simplemente es que las cámaras salen así. Si sabes lo que estás haciendo, puedes ponerlo en un punto, enfocar y hacer la foto. Pero si no sabes lo que estás haciendo, igual enfocas aquí y luego al disparar la pones aquí o se te mueve de alguna manera y esa es una gran faena. Entonces eso para mí, en esta cámara, para que veáis la diferencia, está bloqueado. Y ahora mismo veis, si muevo, se mueve toda la mesa, pero la cámara en general no se mueve. ¿Vale? Y eso que está, sí, apretado. Es que no se mueve, es increíble. Otra cosa que pasa, y ya que estamos así, es la pantalla de enfoque. ¿Vale? En la Sintrepid, por ejemplo, con este nuevo sistema, que no son las gomas que tenían antes, si os fijáis, tiene una pequeña diferencia. ¿Vale? Yo aquí lo estoy moviendo con el dedo. Esto que veis es un problema. En cambio, en la Chamonix, ya podéis ver que no se mueve para ningún lado. Ese tipo de cositas, cuando estás empezando, te pueden fastidiar muchas fotos. Y en el gran formato, en 4x5, es muy caro. Una cosa que tenéis que tener en cuenta cuando empezáis con gran formato, es que todos los materiales que vienen aparte de la cámara, los objetivos, el trapo, trípode, rótula, chasis, película, son siempre los mismos costes. No os vais a ahorrar gran cosa por compraros una Intrépid o una Chamonix en ese tipo, porque solamente es la cámara. A la hora de la verdad, lo que hace la foto es la cámara y todos los accesorios, pero la cámara puede hacer que salga perfecta o que tenga algún fallo. Si ese tipo de problemas pueden pasar porque la cámara no está tan refinada, pero os habéis ahorrado unos euros, os va a salir más caro a la larga. En cambio, una cámara como esta, cuando estáis empezando a invertir, sí, puede ser que sea más cara, que duela más, que no podéis comprar tanta película al principio, pero a la larga no la vais a cambiar porque vais a estar muy contentos en general. Yo tengo las dos y no es que crea que una es mejor ni peor para todo, pero si sabes lo que estás haciendo, sí, cógete esta y úsala una Intrépid como una cámara de machacar, de llevártela al campo, de llevártela cuando llueve, de que si vas cerca del mar y las brisas marinas van a fastidiar la cámara. Llévate esto, no hay ningún problema, la vas a hacer fotos bien, si sabes. Si estás empezando, empieza con algo como esto, si lo que quieres es comprar nuevo. También os digo, os recomiendo muy encarecidamente que miréis cámaras de segunda mano, porque hay Horstmann, Toyos, Vistas, Horstmann ya he dicho, Sinars, muchísimas cámaras de gran formato que eran super premium y hoy en día se venden al precio de una Intrépid. Que ya digo, no quita que yo tenga un respeto enorme por lo que está haciendo Intrépid, la comunidad, han abierto los ojos de un montón de gente que pensaba que el gran formato era para gente en carrozas, con barbas y la escala de zonas y todo este tipo de cosas, Ansel Adams y Primos, y de repente hay un montón de gente disparando cosas nuevas con esto, me encanta lo que están haciendo. No quiere decir que vayáis a tener muchísimos problemas, pero podéis tener problemas. En cambio, con una cámara como esta, es muy posible que no tengáis jamás muchos problemas, salvo que también, si no sabéis nada, pues la liéis muy gorda, que se puede liar. Pero bueno, yo para eso os haré unos vídeos tutoriales, dentro de muy poquito. Pero bueno, yo digo, si el presupuesto está que podéis un poco las dos y sois muy nobeles, ir a por esta. Si el presupuesto realmente no llega, iros a esto. Lo que pasa, que lo que os ahorráis en dinero, lo vais a tener que gastar en experiencia y en malas experiencias a veces, y fallos, ¿vale? No tiene por qué ser 800 euros en fallos, pero me entendéis un poco el concepto. Así que nada, espero que este vídeo ayude. Ya os digo, yo no tengo nada en contra de las Intrepid, las uso. Tengo esta, que es la Mark III, tengo la Mark IV ahí arriba, que es la negra. Y también tengo un montón de amor hacia la Chamonix. Tengo una 4x5, una 8x10, una 11x14. Son cámaras fabulosas. Y tener en cuenta que la Chamonix sigue siendo lo que se considera una cámara económica en gran formato. Porque las cámaras de 4x5, las hay de 3.000, 4.000 euros. Sí, Ebony ya no está, pero todavía quedan las Linkhoff, quedan las Canham, quedan las Gribelini, que son cámaras súper premium. Esta es lo que todavía se considera una cámara de gama de precio bajo, ¿vale? 1.200 euros, una cámara nueva de 4x5 es un precio bajo. Esto ya estamos entrando en el Ryanair de las cámaras de 4x5, ¿vale? Sí, te van a llevar al mismo sitio, pero la experiencia no va a ser exactamente igual y no vas a tener las mismas comodidades. Pero bueno, han mejorado mucho en estos años. Otra cosa que también tener en cuenta, ¿cuánta gente conocéis que se ha comprado la Intrepid 1, o la 2, o la 3, o la 4? ¿Y por qué han sacado tantos modelos en los pocos años que lleva esta marca? Chamonix lleva como, creo que son 13 años, y no han hecho distintas generaciones de las cámaras. Ha habido muy poquitos cambios. Esta es la F1, luego está la F2, que sí hubo un par de cambios porque había cosas que querían mejorar, pero esta, por ejemplo, está la versión 1, la 2, la 3 y la 4. Lo cual quiere decir que han ido aprendiendo un poquito según iban fabricándolas. Y mucha gente ha comprado la 2 y luego ha comprado la 4, o ha comprado la 1 y luego ha comprado la 4. Y ese coste de dos cámaras de estas es el equivalente a una cámara de estas. Así que tened en cuenta un poco qué queréis, comprar dos cámaras y luego la reventa, también pensar en ellas, igual no os gusta el gran formato, que yo siempre recomiendo no empecéis con el gran formato, salvo que estéis muy, 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 muy concienciados. Quizá habéis empezado con esto y no habéis tenido que cambiar. Así que nada, acordaros, tenéis un Patreon para poder apoyar el canal, si queréis ayudarme a hacer más vídeos de este estilo, ayudar con gran formato, que no es la cosa más popular de Internet, lo cual quiere decir que vuestra ayuda es más necesaria que nunca, que es patreon.com, Nico y Asera, os podéis suscribir, podéis cancelarlo cuando queráis también, no pasa nada, todo el mundo tiene sus distintas razones para apoyar algo o dejarlo. Cualquier ayuda es buena, nada, dejar algún comentario si queréis, preguntas, compartirlo, decirme que no compartís las ideas, me encantaría saber un poco lo que opináis, dejar un comentario abajo que me encantaría leerlo. Y si queréis aún más vídeos de estos, también comentar abajo, quiero ver esto, quiero ver lo otro, eso sí, hago más caso de la gente que pregunta en Patreon, lógicamente, así que si queréis que de verdad, de verdad, de verdad lo haga, pasaros por Patreon, me dejáis un mensaje y os hago el vídeo. Así que nada, gracias por ver este vídeo y hasta la próxima. Hasta luego.